¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Para mí es un placer presentar este espacio de medios de comunicación llamado Media Lab. Mi nombre es Magaly Herrera y agradezco a Tribuna Comunicación a través de Canal Puebla que abra un espacio para poder hablar sobre los medios de comunicación y sobre sus periodistas. Y para mí es también un honor presentar en esta mesa, en este primer fragmento que tendremos en cada espacio informativo de Canal Puebla, a uno de los periodistas que en lo personal no solamente aprecio mucho, sino admiro por su trayectoria en los medios de comunicación en el Estado de Puebla, sino también por la congruencia de Gertzer Lui, que es Arturo Manzano. Gracias Maga, buenos días. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás actualmente? ¿En qué medios estás? Pues estoy actualmente colaborando en Vértice 102, en la estación que es la Tropical Caliente del Grupo Marconi. Ahí estamos en los noticiarios con Pati Estrada, que es la titular de los espacios informativos. Pero además has estado trabajando durante años en diferentes plataformas, radio, en prensa escrita. Sí, hemos explorado varias posibilidades, empezando en el periodismo escrito, durante muchos años estuve en el Sol de Puebla, después explorando la posibilidad de iniciar nuevas publicaciones y hemos estado ahí también en Internet y en algunas otras plataformas, tratando de hacer cosas. Me gusta mucho que sean los propios periodistas quienes hagan la presentación de su currículum, porque ahí es donde marcamos mucho la tendencia de quiénes somos, donde nos ha gustado trabajar y por supuesto de lo que hemos empezado a hacer también en este oficio. Sí, claro, y bueno, periodismo escrito, que es el periodismo clásico, digamos, porque tiene mucho más tiempo y antes de que se desarrollara todo el asunto tecnológico, pero bueno, todos tienen su lado bonito. Me gusta en particular escribir, pero la radio tiene su magia, es increíble. Vamos a platicar sobre medios de comunicación, sobre los periodistas en este primer espacio, Media Lab, que por supuesto le invitamos a que siga con nosotros a través de las cuentas de redes sociales, a través de arroba canal Puebla, arroba Magali Herrera. ¿Cuál es tu cuenta en Twitter? Arroba Artuman. Arroba Artuman, que nos pueda seguir a través de redes sociales, todos sus comentarios, pues puede ponerlos ahí, también en Facebook, estamos a través de la cuenta Canal Puebla, para que pueda, pues dar seguimiento puntual a todos estos espacios donde estaremos construyendo parte de algunos fragmentos que son al final momentáneos, hablando de los medios de comunicación, porque al final somos los comunicadores quienes enviamos este mensaje que la gente recibe a través de una noticia, que muchas veces asume como una verdad y le forma un criterio público, pero no sabe quiénes estamos de este lado, no sabe qué somos, no sabe qué hacemos y tampoco tiene mucha idea de cómo se construyen los medios y creo que es importante que esté involucrado en esto. Sí, de entrada yo tendría que decir que un fundamento que se ha trabajado mucho es que el asunto que el periodista es antes que nada y antes que todo un buen ciudadano, o tiene que ser un buen ciudadano, porque finalmente somos una representación, somos un potencializador de lo que la ciudadanía quiere decir y no podremos hablar de injusticia si nosotros estamos siendo injustos en alguna parte, no podríamos hablar de corrupción si nosotros le damos la mordida al policía, es decir, tiene que ser un ciudadano común, porque además la actividad que desarrollamos, si bien potencializa, ahora termina siendo una profesión y bueno, como tal nos debemos mantener así, muchos años el ser periodista implicaba ser lo que le decía en el cuarto poder, pero era para charolear o para tener algunas prebendas o para pasar antes de la fila, pero esencialmente el periodista tiene que ser un buen ciudadano, de ahí parte todo lo que hace, porque si es ético en su vida, será ético en su profesión. Por eso nos gustaría que este espacio también, pues los ciudadanos comunes, los ciudadanos que están interesados en esta mejor construcción de una sociedad o espacio para vivir, también estuvieran en contacto con nosotros, sobre todo es el momento para hacer todas las preguntas que, o todas las inquietudes que quisieran plantearnos, pero vamos a un primer corte de este espacio Media Lab y regresamos en un momento. El mejor equipo de periodistas analizan y comentan los temas del momento. Mantente informado en www.periodicodigital.mx Estamos en este espacio de Media Lab, puede estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba Canal Puebla, arroba Magali Herrera, arroba Artumán, con nuestro invitado Arturo Manzano Nieto, periodista poblano que ha trabajado durante más de 15 años en las plataformas, en diferentes plataformas informativas en Puebla y hablamos de ser buenos ciudadanos para ser buenos comunicadores. Sí, porque además, eso sí lo decía Richard Kapuscinski, uno de los periodistas más renombrados en los últimos tiempos, que el periodismo es una de las actividades más gregarias, es decir, lo que yo publico, lo que yo haga, sí tiene impacto en otros sectores, pero además dependo de otros sectores para poder hacer mi trabajo, es decir, siempre necesitamos una fuente, alguien que nos platique, alguien que nos comente, alguien que nos dé una opinión y entonces lo que digamos o lo que hagamos con ese material, pues sí se refleja y tiene impacto incluso en la vida de la persona que nos lo comentó. Este periodista que ya falleció, pues estuvo mucho tiempo en lugares de guerra, en dictaduras, entonces evidentemente alguien que filtraba o decía una información podría tener como resultado hasta la muerte. Bueno, en nuestros días quizá no sea tanto, pero hay casos en México donde sí, ¿no? En este momento, sobre todo. Sobre todo cuando hay un asunto del narcotráfico muy fuerte, pero en otros es incluso perder la chamba, por ejemplo. Si yo declaro que en mi empresa están ocurriendo algunas irregularidades, se lo digo a algún periodista, al final si se detecta que fui yo, pues puedo perder la chamba. Si hay una suerte de efecto en lo que se publica. Entonces, bueno, ya contamos esos dos elementos y entonces un buen ciudadano, pero además con una actividad que es gregaria, que tiene diferentes factores de responsabilidad, entonces tenemos en la mano una bomba, ¿no? Y no se entiende muchas veces, ¿no? A veces, y en ocasiones el periodista cree que es una actividad, insisto, donde puede charolear, donde además tiene pues un poder adicional que tiene el ciudadano común y corriente, y lo que sí es el periodista, pues finalmente es la voz del ciudadano. Es decir, uno tiene de repente acceso a funcionarios públicos, a un gobernador, al presidente de la república, y algunas personas en ciertos cargos de decisión, y bueno, puede hacer las preguntas que el ciudadano no le puede hacer de manera directa. Y se toman como privilegios, ¿no? No como a veces como parte de este asunto, de una formación donde necesitamos todos esos elementos para transmitir cierto conocimiento, ciertas situaciones. Sí, claro, y se toma como una parte hasta yo diría banal, de decir yo tengo acceso y entonces, bueno, es común escuchar a los periodistas que tienen contacto todos los días con un gobernador. A mí me tocó particularmente la época de Melquiades Morales. Bueno, ya el reportero que cubre la fuente todos los días ya no le dice gobernador, le dice Melquiades, ¿no? Claro. O ey, 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 ¿no? Hay una convivencia de todos los días, ¿no? Sí, pero digamos que esa es la línea que no se debe rebasar, porque finalmente es una actividad, ¿no? Es un elemento profesional que se realiza y pues siempre hay que guardar formas, ¿no? Siempre hay momentos y sobre todo insistir en que si uno es la voz del ciudadano, así hay que comportarse. Arturo, y me parece que esta particularidad que mencionas de tener acceso a ciertas cosas de primera mano, al poder, a ciertas situaciones, a veces nos crean una distancia con la gente, ¿no? Es decir, son los periodistas pero no son parte de nuestra sociedad, ¿no? Son ellos los que nos comunican pero no nos sienten propios. Y entonces cuando ocurre algo en el gremio de los periodistas, como ahora, ¿no? En una coyuntura, lamentablemente, para México, donde están matando a los periodistas, donde están amenazados, donde el oficio no solamente está amenazado por la violencia, sino amenazado por muchas situaciones coyunturales, desde el salario hasta múltiples circunstancias que no son pues nada fables para los periodistas, la gente dice es su problema, ¿no? Ese no es mi problema, ni los critico, pero tampoco me solidarizo con ellos. O sea, los ve ajenos. El periodista se desvinculó de la sociedad, si bien esto que ya he comentado es lo óptimo, es lo utópico, es lo que tendría que ser, pero el periodista se ha desvinculado y luego hay algunos casos donde sí ha habido cierto vínculo con el poder, ¿no? Cierta complicidad con el poder, ciertos beneficios del poder y eso va menguando la credibilidad de un periodista y también en algunos otros casos, que no tendría yo los elementos para decirlo, pero sí hay casos bien comprobados donde incluso hay relación con el crimen organizado y entonces, bueno, la frase que siempre se decía, ¿no? Si lo mataron es porque algo hizo, ¿no? Entonces se desvincula el periodista y luego pues ya es una sinergia que se trae, aunque haya buenos periodistas que sí los hay en todo el país, los hay en Puebla, finalmente ya hay un estigma sobre ellos, ¿no? Entonces, si lo mataron fue porque estaba relacionado con este cártel, si lo metieron al bote es porque seguramente no le cumplió algún político, ¿no? O traía una bronca con un político. Entonces, hay varios factores que ya nos han llevado hasta ese punto, ¿no? Y en esta particularidad, por eso también promovemos a través de Canal Puebla este espacio para que la gente esté más cerca de cómo se mueven, de cómo se construyen los medios de comunicación. ¿Cómo debería de ver la gente común que recibe a diario las noticias, que las escucha, que camina, que ve la tele, que preve el noticiario? Es decir, que está expuesta a todo este trabajo que hacemos de este lado de las mesas de redacción. ¿Cómo debería ver a los periodistas? ¿Cómo debería asumir a los medios de comunicación? ¿Hasta dónde podría pedir una exigencia como si fuera una entidad pública que lo somos? ¿Y hasta dónde, pues, no tendría que hacerlo, no? Tendría que verlo como un aliado, efectivamente, porque es una actividad social, porque deriva en otros resultados interesantes que le ayudan a la ciudadanía a resolver o a tomar decisiones. Sin embargo, bueno, la dinámica actual no ha llevado a eso. Creo que se está recomponiendo, pero aún hay lagunas que hay que recuperar, ¿no? Entonces, y luego, si vemos que hay muchos sesgos en los medios. Y finalmente, lo que un ciudadano agradecería, pues, quizá no sea la honestidad por completo, pero sí el valor profesional de decir, nosotros tenemos esta tendencia. Un gobiernista de izquierda, de derecha, finalmente uno sabe si toma ese periódico o no. Pero si la mayoría de los medios se erigen o dicen ser el medio con la mayor credibilidad y tiene sesgos que benefician o perjudican a unos, pues, evidentemente, la ciudadanía no lo cree. Hay quien dice, bueno, siempre hablan bien del gobierno, siempre hablan mal de tal, siempre hablan bien de X, ¿no? Entonces, evidentemente, la gente ya no le da esa credibilidad. Porque entramos a la manipulación, ¿no? Así es. Pues, muchísimas gracias, Arturo Manzano, por haber estado con nosotros en este primer espacio de Media Lab, de Tribuna de Comunicación a través de Canal Puebla. Gracias, Manzano. Gracias por invitarme. Espero que volvamos a tener en este espacio a más periodistas para seguir hablando sobre diversos temas y que usted nos pueda seguir a través de las redes sociales, a través de nuestra plataforma en Internet y, bueno, por supuesto que pueda ir participando también con nosotros para hablar sobre medios de comunicación. Mi nombre es Magali Herrera. Fue un gusto haber estado con ustedes.